Las joyas del patriarca. Episodio quinto. Las alhajas. Las pruebas de datación realizadas con las últimas tecnologías no dejaron dudas sobre la edad de las joyas. Al fin y al cabo, se encontraban enterradas al mismo nivel que las vasijas y las estatuillas, cuyos grabados en las superficies eran de origen cananeo. Una pequeña tablilla que las acompañaba, escrita con trazos cuneiformes, podría indicar que los objetos pertenecieron a una mujer venida de otras tierras, que contrajo matrimonio casi en la adolescencia y falleció a la edad de 130 años. El aro es un anillo para la nariz, y como tal, un símbolo de la intención de pedir en matrimonio a una mujer. Las joyas son unos objetos extraños, afirmó David. El metal no ha podido ser identificado, aunque simula oro, y además dejan escapar un gas inerte, cuyo contenido está compuesto por isótopos radioactivos. En la antigüedad, se creyó que ingerir alimentos servidos en platos de oro podría prolongar la vida y retardar el envejecimiento. Y durante la peste negra, algunos alquimistas pensaron curar a los enfermos, haciéndoles ingerir oro pulverizado. Todavía hoy, las sales de este elemento se utilizan para el tratamiento de enfermedades reumáticas. Si no hubieran ratificado la antigüedad de los objetos, diría que pueden ser el resultado de nanotecnología. Su interior está configurado por tubos de carbón. ¿Cómo pueden estar? Estas joyas con esa antigüedad. ¿Ser una máquina de tal complejidad? Considero que pueden venir del espacio exterior. Un nuevo experimento con animales enfermos sin posibilidades de sobrevivir con los tratamientos tradicionales sería realizado. Veremos si estas extrañas alhajas tienen alguna influencia sobre la enfermedad.